Música Gente estamos aquí en un nuevo video para el canal Estamos aquí en un tier maker en la cual Voy a calificar desde los que están de toy joya Hasta el bar a favor de los brasileños Si, hoy voy a hacer una calificación de todos estos personajes de la serie Así que vamos a por ello Aquí primero tenemos a Flippy Si, tenemos al militar favorito de todos Que es este militar Aunque si, para mi es un buen personaje A pesar de tener un trastorno de la cual Cada vez que haga recordar la guerra Empieza a causar un desmadre Y eso O sea No se que hace Flippy Pero como a veces se suele tratar De evitar que vuelva a transformarse En un tipo de monstruo Que trate de matar a sus mejores amigos Pues, como es un militar Y que tuvo buena historia en el Capau Vamos a poner en toy joya Debido a que también se ganó la popularidad de muchos Ahora aquí tenemos a Handy O sea, el castor Bueno, digamos que Handy también se considera un buen personaje Si no vieron mi video de los top 24 mejores personajes En mi opinión, ahí está Aunque eso es verdad que también es inteligente Pero su defecto es que no tiene manos Haciendo que cada vez que trate de hacer una construcción O que trate de hacer ideas A veces se las termina cayendo de muy mal Al mismo tiempo Su defecto es que en mayoría de sus episodios Que aparece muere Si, suele morir en estos episodios Pero por tener mejor inteligencia Y porque se esfuerza Digamos que se pondría muy tan bien Porque normalmente se ve bien el personaje Y porque es muy inteligente El tercero es Crew Mammoth No sé cómo ponerle Pero está muy abajo A dos motivos Primero, debido a su falta de participación en la serie Y segundo, porque a veces Es que a veces suele matar al personaje Por congelamiento O hacerlos daño Debido a que Como tienen demasiado hielo Y es que hace millones de años Más clógicamente en las cuevas congeladas Pues Me parece difícil que estén en un puesto mejor Al mismo tiempo Como en el episodio este Cuando Shifty y Lifty Los secuestran Para intentar refrescarse Les sale mal Porque les se congelan Y ambos Y los dos mueren Y por estos motivos El bar a favor de los brasileños Se le queda de Crew Mammoth El siguiente Tenemos a Al perotudo de Lumpy Sí Sí, esto ya es fácil Al bar a favor de los brasileños Porque Lumpy literalmente es un desastre Haciendo su trabajo Ya que este Como tiene un trastorno mental En la cual le hace más Perotudo tonto Claramente de sus mayoría Terminan en un jodido desastre Siempre Siempre Cada vez que trata de hacer algo bien Siempre se las hace el doble peor O sea No sé qué pasa con este Ay Por eso es lo que odio A este personaje El siguiente El siguiente A ver Elijamos Tengamos Tenemos a Lamy Sí Aunque no lo crean Lamy con Mr. Pickles No sé cómo considerar Lo que algo bueno Alcance Pondría Pondría Que a veces Pondría muy bajo No esté Buena calidad Debido a que Tuvo poca participación A veces A veces como Tipo Estresonofrenético Como carajo Se pronuncia Y el problema Es que por culpa de Mr. Pickles Está en un puesto bajo Debido a que Sufre entre todos Puede ser que Mr. Pickles sea real O no Y en la cual termine En un desastre Matando a sus A sus amigas O sea incluso A otros personajes Y eso Así que Digamos Acá Casi a fondo Sí El siguiente Tenemos a Amime No sé cómo Considerarle a Amime Que sea Bueno O malo Pero No sé Que No me agrada mucho El personaje Los motivos Es que Ni siquiera Habló en un momento Y Segundo Es que Hace tonterías Dramáticas En la cual Causan caos Como en el episodio Mice to fight Cuando Mime trata de hacer Hacer empleo Pero con sus tonterías Dramáticas Termina En un completo Caos Como Cuando termina Destruyendo Haciendo Que Pu y Ku mueran En el auto Por causar mucho ruido O que O hacerlo Dejar a Snickers Ahogarse en el agua Y eso O limpiar Tontamente Tontamente Poner una ventana Tontamente En una puerta De una peluquería Y matar a Discover No Que Sus tonterías Dramáticas Causan Ese tipo De desastre Así que Casi Casi El fondo Junto a Lamy Obviamente El siguiente Premio Doble Tenemos A Shifty Y Lifty O sea Los hermanos Mapache Si A mi me agrandan Estos personajes A estos dos Pero Hay un problema Que no puede estar Podría estar Poniendo a mitad El motivo Es que A pesar De que sean hermanos Aún así Se suelen Matarse Entre si En la serie Porque Cada vez Que intentan Trabajar Juntos Se la terminan Liándola El doble O sea Cada vez Que hacen un buen trabajo Siempre Sus peleas Terminan En un Otro Desastre Porque Si Claramente Por dinero O porque Quieren tener Algo mejor Siempre En un desastre El doble Y se suele Morir Si Estos motivos Si Tanto Shifty Como Lifty Están en la mitad Porque Claramente Como son Premio Doble Pues Son hermanos Y eso Y por sus Defectos Como yo Acabé de hablar El siguiente Tenemos a Disco Ver Si Esto es obvio Vamos a poner En bar A favor Brasileños Es que Yo tengo Problemas Contra Este oso De los 80 El primero Es que Suele Joder Mucho A Petunia Y a Giles Por Solo su Corazón Pero Esta Termina Muy mal Y Segundo Ay No quiero Decirlo Es que Disco Ver Es que Se Más Hace Arriesgar La vida Flaky En la serie Como por ejemplo En el episodio ese De la nieve Cuando Flaky Intentó Hace Pero Claramente Disco Ver Aparece Lo empuja Y después De un rato Ella muere Si Si lo odio Es que ese personaje Porque No aprende No aprende La lección Sobre Que Debe Dejarlas En paz Por eso Que Esta A favor De los Brasileños Como el Peor El Siguiente Tenemos A Nuti Si Al loco Es Al loco A la Loca ardilla Que le Gusta Los Dulces Si Es un Buen Personaje Problema Con su Trastorno Mental Que Puede Suele Imaginarse Caramelos O A veces Mínimo Caramelo Que Ve De un Personaje Este Empieza A Investirlo Hasta Conseguir El Caramelo Pero Claramente En la Serie Cada vez Que Intenta Conseguir Este Tipo De Caramelos Este Muere Si Y Digamos Que En la Mitad O sea Un 50 50 Esta Para Este Nuti A pesar De Su Defecto Por La Locura De Sus Dulces Y Hasta Aquí Sería La Primera Parte De Este Tier Maker De Los Personajes Del Peor Al Mejor Haré La Segunda Parte